Va bien, así que vamos. Vale, pues hemos intentado otra vez... ...es el puto mapa este, tío. Hombre, deberíamos ir mucho más rápido porque... Deberían poner el creativo, tío, pa... pa... pa 10 horas por menos. Ya... Deberían ponerlo en plan con tiempo infinito, es que no entiendo por qué, si yo quiero estar todo el rato aquí jugando creativo porque quiero hacer mapas, porque me tienen que poner un límite de tiempo, no entiendo por qué. Pero bueno. No pasa res. Don Warren. Deberíamos ir muchísimo... Deberíamos ir muchísimo más rápido porque ya sabemos llegar hasta el primer huevo. Sí, sí, sí. Ahí creo que tres huevos. Sí, creo que sí, no sé. El pavo se lo pasa todo rápido, todo rápido y aún así dura 35 minutos. Es decir, que miro es eso. ¿Dónde está? Si nosotros pasamos en el nivel hemos tardado 45 minutos. Mira, cuatro horas de creativo tenemos. ¿Cuál es? ¿Tenéis que ponerlo en el huevo? Sí, sí, tengo que ponerlo. Ya está. Bueno, vamos a dar la caña. Yo creo que... hemos tardado 45 minutos. Yo creo que a lo mejor en menos de media hora en 20 minutos podemos estar en el primer huevo. Yo creo que en 20 minutillos podemos estar en el primer huevo. Es menos, es menos, es menos. Según cómo lo vaya de bien. El pavo en 10 minutos está en el primer huevo. Iniciar. Ya, pero bueno, según cómo lo vaya de bien nosotros el parkour y eso. Iniciando yoga. Iniciando yoga. ¿Se te ha iniciado a ti ya? No. Vale, ya. Vale, me llamo Cuesco Jones. Vamos. Cuesco. Vale, me caigo. Vale, me caigo. Vale, me caigo. Empezamos bien. Espérate que me pico un ojo. Tío. No me va a poder pasar ni una puta antorcha de mierda. Ahora. Hostia, pero hay que hacer otra vez el... La mazmorra ese y todo eso. El laberinto que diga. Joder. Uf, me he hecho con el hielo para que se me revienta. Pues mira, a la puta me fui. Se fue a la puta. Yo me lo estoy pasando todo rápido. Ya estoy viendo ya. Espérame, desgraciado. Si la cámara la llevo yo. Pero tío, pero, pero tío. Pero vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Yo ya tengo que estar. Que no me puedo ni subir a la puta farola esta de mierda a la antorcha. Pero tío. Pero que me estoy atascando una puta antorcha de mierda. Ahora, joder. No me cierras la puerta. Si me pongo en medio de la puerta me puedes pasar. Vale. ¿Qué skin llevas? Vale. Quita. Hostia, qué guapo. Esa tía está guapísima. Dame la pena. No se pueden dar skins. Que ya tengo la pistola directo. A ver, vamos a intentarlo. Si se puede ir directamente. Eh, el zombie, el zombie. No, no se puede. Tenemos que coger la llave esa, ¿no? O leer eso. ¿Seguro? Cuidado con el zombie, ¿eh? No, cabrón. Que viene el zombie. Si se puede, si se puede directamente. No he cogido el respawn, ¿verdad? No, no lo he cogido. Hostia puta. Me acabo de dar cuenta. En plan, cuando me ha matado lo he pensado, digo yo. No sé, no pasaré por ningún respawn. Estoy otra vez aquí en la valla esta de mierda. Vale. Es que me ha gustado esta zona y quería hacerlo otra vez. Me había quedado muy bien. ¿Dónde estaba el respawn? Para aplicarte. No, de toda la pistola. Sí, sí, sí. ¿Dónde estás, eh? Tienes que tirarte por la puerta, lo mismo, pero despacio. Sí, otra vez. No hay que... No hay que... Seguro que no hay que subir arriba. No hay que ir. No hay que ir. No hay que ir. No hay que ir. Vale. Vale. No, me he caído las trampas. Dripuña. No he saltado. Vale, estoy en el siguiente respawn. Espera aquí. Entra de boba. Lleva muchas tres minutos, eh. No, otra vez. Me he chocado. Otra vez, eh. Me he chocado, tío. Padre mío. Tengo el zombi. Tengo el zombi en la puerta. Venga, vamos. Toma. Que carpaso más pecado por la guerra. Demonio de élite ha eliminado al Little Chris. Uy, toro. Todavía tienes tú, muchachos. Madre de llaman, tío. No quiero gastar más, vale. Por lo cual lo he matado aquí. Pero... ¿Pero vienes o...? Llevo medio minuto esperándote aquí, sentado. Uy. Eh, me he quedado jugado. Ahora. Vale. ¿Has cogeo el checkpoint ya? Sí. Buah, por aquí no me acuerdo ya por dónde era. Sí, sí, vente, vente. Por aquí... Espérate. No, no, no. Primero que voy a ir al patio por aquí. ¿Me sigues? Para atrás. No, no te sigo. Vuelve para atrás. ¡Eh, la manzana! Pero vuelve, pero vuelve. Ahí estoy aquí. Ven, ven para acá. Aquí para allá. Sí. ¿Me sigues? ¿Me sigues? Accidental. ¿Me sigues? No. La verdad que no. Vamos a poner ahora la placa de hielo donde te he dicho yo. Y a ver si lo podemos hacer... Hasta luego. Venga, por aquí no. No. A ver si lo podemos hacer más rápido. En plan, nos pasamos el primero más... ¿Dónde vas, tonto? Vuelve para atrás. ¿Por dónde es? Vuelve para atrás. Vale, vale. Tiro, tío. Ah, caro. Aquí está la manzana que me comió. Estoy pasando un mapa de maldiciones con el demonio. Por ahí, por ahí. Hostia, defendí en el lado. Hostia. Venga, pasa, pasa. Que te va a pegar un tiro y que te va a quitar. Quita. Joder, que hay que... Vale. El spawn, ¿no? Ya está, estamos en el spawn. Vale. Aquí está aquí. Ah, era por la ventana. Sí, la. Yo sé cómo hacer, mira. Tienes que ponerte así. Y hay un momento que el jugador ya no te salta más. Y te cuelas. Tonto. Que de tonto. Por a mí eso no me sale. Hay un momento que el jugador ya no te salta. Y te puedo poner. Ahora era por aquí. Por a mí no me sale así. Yo ya estoy aquí leyendo. Sí, estoy por aquí también. No me acuerdo dónde era. No sé si estoy yendo bien, creo que sí. Vale, sí. A ver por acá. Y a la izquierda. ¿Dónde? Ah, por aquí. Me estoy perdiendo. Ah, por aquí. Sí, sí. Hostia, el saltito. ¡Eh, eh, eh! Así que sé que te ha matado antes. Pues ya me ha matado a veces. No me puede dar. Hostia, desde el principio, loco. Es un pringado. Yo ya estoy aquí. Sí, yo estoy en la ventana. Más rápido que el viento. Venga, yo tengo el pongo. Corre como el viento, te digo. Espérame, desgraciado. ¿Y si hago así? Vale. Estoy adentro del laberinto. ¿Aún estás ahí? Pues si me ha muerto y me ha vuelto detrás del todo. Estoy donde la fuente. ¡Ah! ¡Socorro! ¿Por qué viene el zombi? ¿Por qué me quedan balas de pistola? ¿Por qué me quedan balas de pistola? ¿Qué haces? Yo me la he gasto todo. Me la he gasto todo en el de la bola. Venga, vamos, que dices, venga, vamos. Si no estás conmigo. ¿Dónde estás? Ah, no. Pensaba que estaba aquí. ¿Vale? Ahora sí. Vale. Aquí no me acuerdo de lo que había. Ah, vale. La cama. Sí. Puta, a ver. ¡Salta! Uf. Esto va a ser difícil, ¿eh? Otra vez. Ay, que no he salto aún. Si te pone en medio de creación. Ya, ya. Me pensaba que había saltado ya. ¡Uy! ¡Los dos para abajo! ¡Los dos al pozo! No, tío. Ah, me ha saltado. Joder, que no consigo subir ahora. Pero si te pone encima mío. Pues he caído aquí. Pero me cago en la puta. Vale, ya estoy. Pero... ¿No te estoy diciendo serio? ¿Qué? ¿Pero que ahora no subo? Ahora. Vaya, ya estoy. Y me caigo otra vez. Código Lultricks. Vía canal. YouTube Flutricks. Hola, osito. Te acerques a mí, osito. ¡Uy! ¡Qué miedo! ¡Me acerco! Tío, bueno. Antes me lo he pasado la primera y ahora no soy capaz ni de subir por un puto saltado de mierda. Bueno, me lo he pasado la primera. Vale, pero... Yo ya me he pasado lo de... Pero que no llego a subirme ahora. Espero que me caigo todo el rato. Yo me he pasado ya lo de las trampas. Estoy arriba ya. Sí. Tú ganas. Sí. Vale, ahora ya estoy arriba. Vale. Yo estoy arriba ya. Vamos a hacer la trampita. Vale. El truquito, ¿no? Sí. ¿Sabes que tengo el truquito? Venga, ahí me muero. Qué gilipollas. ¿Te has matado? Sí. En el penúltimo. Ahí está, desbloqueamela. Hasta luego. Y me lo he pasado. Vale, te espero aquí. Vale, pero como tú bien no habías la trampa... Ya, pero sí te he dicho que te espero aquí. Llegamos 10 minutos, ¿eh? Estamos casi en el huevo. Pero, tío. Me puse pa'lante justo. Pero, tío. Antes me lo he pasado lo primero, tío. Aquí va a andar así. No, 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 no. Te deja morir. Vale, no, 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 no. Lo voy a poner aquí. Vale, sí, venga, por ahí, sí. Sí, porque es que de todas formas, si nos matan... Aquí tenemos que volver a hacerlo otra vez así desde el principio. Es mejor así. Colócalo. Tírale. Vale, me lo he pasado a la primera. ¡Uh! Me he saltado. Casi. ¿Qué haces? Haciendo lo que sí. Es que sí me ha agurado. Al final me he descargado el... El huarzo en esta tarde. ¿Y ya lo tienes? Sí. Ahí va, me he estampado contra la pared. Si quieres mañana por la mañana, echamos un rotor después lo hablemos. Vale. Me explica un poco cómo va y todo eso. Y echamos unas partidas. Ha tardado una hora en descargarse, ¿sabes? Yo me he estampado contra los putas mierdas que hay. Ha tardado... Ha tardado un... No sé... 55 minutos o una hora, ¿eh? Un huevo. Eso que son 9 gigas o así. No sé por qué tardar tanto. No me lo creo otra vez. Me he estampado contra el puta mierda esta de la estatua. Qué inútil soy con los palcos. A ver... Tengo que decir en mi defensa... Pero tío... ¿Es verdad porque si ya estaba afuera? Tengo que decir en mi defensa que hoy es el primer día... Que estoy jugando a esta mierda con mando. Ten cuidado. Sí, cabrón. ¿Tú cuánto tiempo tienes la pelea? ¿Yo? ¡No! Sí, se ha frenado aquí, tío. Dos semanas. Sí. Desde el verano casi, ¿no? Qué va. Más. ¿Más desde el verano? Desde junio, junio. Pues entonces, ¿eh? Verano, cabrón. Sí, yo me acuerdo que en verano te viniste aquí. Que estuviste probablemente una semana aquí. No, este verano te viniste tanto tiempo. Este verano te viniste... Y estuvimos haciendo la partida esa de... Estuvo un año, cabrón. Este... No. ¿Qué estaba arriba? ¿Qué estaba...? Me han robado. Me siento robado. Porque estaba arriba y me estampado contra el... Contra la columna esa que hay y me he caído abajo otra vez. Y ahora me choco y se para. Me la paso otra vez. ¿Qué estás en el medio? Ay, me la paso otra vez. Me he muerto justo. Escucha, ¿has visto que tienes que pasar por encima de un arco para llegar a la puerta? Sí. Pues me están para controlar el arco y me he caído. Estoy chicao. Estoy chicao. Eso es mala suerte ya, tío. Bueno, eso es del plingo. ¡Ojo! Ahora sí, ya está. ¡Spawn, spawn! ¿Te has pasado otra vez aquí ya? Sí. Vale. Ven. Aquí es donde está el truco. Si subía por el huevo. Vale, sí. Lo puedes coger, ¿eh? Si no te voy a tener las cosas, que va a haber una galleta, ahora pasa por tu cara. No, si la galleta ha pasado también después. Ahora, ahora. Ahora pasa por tu cara. No me ha pasado ninguna. What? Dime si me ha pasado una galleta por la cara. ¿Están por aquí pasando? Vale, mira. Soltas aquí y lo coges. Y ahora te reales. Baja. Las latas fuertes de reunir. Yo lo he visto, tío. Ahora el pavo te... Te va indicando con flecha por donde tienes que ir. Escucha, ven, ven, ven. ¿Qué? ¿Qué? Mira, mira, encima tuyo. Mira, encima tuyo. Hay otra escalera. Aquí. Mira. ¡Ay, buh! ¿Hay otra escalera? Sí, sí, sí. Mira, espérate, espérate. Quédate, quédate donde estás. No te muevas. Quédate donde estás. No te muevas. No te muevas. ¿Estás ahí? Sí. Vale. Mira. ¿Cuántas escaleras? No, no, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Me ves? Mira, mira, mira aquí. Mira, mira la de encima mío. ¡Hostia! Claro, ahí no se llega. ¿Y aquí? Y hay una puerta. ¡Sí! Pone que bajemos, pone que bajemos por aquí. ¿Cómo ha saltado desde aquí? ¡Ah! ¿Pero cómo ha saltado? Desde ahí, ha hecho aquí. Vale, vale. Ven. Entra allá. ¿Y para arriba? Aquí hay para pasar, ¿eh? No, no, no. Mira, mira. Mira la pared. Te pone la flecha verde. Como que baja. Ya, pero vamos a primero que hay aquí. Ven, ven, ven. Vente aquí. Vente aquí. Espérate, espérate. ¿Aquí? Pues me meto yo. Vale, tengo el respon. ¡Hostia! No, para acá no venga, para acá no venga. Vamos ahí, vamos ahí. ¿Qué pasa, qué pasa? Entra, entra. ¿Quién? ¿A dónde? Ahí hay algo ejérico que ya la pared. ¿Qué pasa? Vale, tengo el respon. Entra, entra, pasa. Ahí hay una puerta. ¿Qué pasa? ¡Hostia! ¡Ah! Vale, lo he matado. ¿Lo ha matado tú? Sí. Vale, es por ahí, ¿eh? ¿Eh? Por aquí. Hola, estoy aquí. Es por aquí. ¿Cómo, cómo? Nada, nada, no es por aquí. Es por aquí. Es por ahí. Ya, ya. Sí, pero no se puede pasar. Está el puto oso. ¿Qué puto oso que dices? Está el oso a la izquierda, al entrar a la izquierda. Tío, míralo. Pero no se puede entrar por ahí, ¿eh? Entonces tiene que ser por aquí, por el huevo. Hostia, no, 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 es todo complicado. Ale, es por ahí, es por aquí. Sí, pero mira lo que hay que hacer. Hay que hacer este salto. Hola, ¿qué hablas? Pues tú pretendes que yo haga eso con el mando, pero tú estás loco. Sí, sí, va a flipar. Bueno, chicos, ya está aquí el directo de hoy, el vídeo de hoy. 17 minutos. Eh, al final hemos llegado al huevo en 15 minutos, ¿eh? ¿Estás ahí? Sí. Sí. No, te chocas con la puta esquina. ¡He llegado! ¡No, me he caído! He llegado y he seguido andando para adelante y me he caído. He fincao. Vale, vale, pero sé cómo se hace, sé cómo se hace. Esto es lo que tiene, ver mucho vegeta y ver cómo hacen los parkour. Tienes que abrirte mucho para la esquina. ¿Cómo que abrirte mucho? Todo lo que puedas. Todo lo que puedes pegar al borde, a la esquina. Nada, me he echado vos con la esquina. No, mira, ahora vienes para acá, ahora estoy yo. Te espero aquí. Estoy aquí esperándote, ¿eh? ¿Me ves? ¿Ves cómo estoy? ¿Que estoy fuera, casi? Y aquí estoy. Y me lo pasé. Hostia, está el oso, tío. Estás un normal. Estoy parado, no entro, ¿eh? Pégate todo lo que puedas, que no te caigas, ¿eh? No, pero tienes que abrirte. Sí, se puede, sí, se puede. Vale, tengo respawn, tengo respawn. Así no es ni de coña, así no es ni de coña. Tengo respawn. Que sí es, pero si me lo acabo de pasar, ¿lo has visto? ¿Qué me lo pasa en tu cara? Sí, no. Y a ver si puedo... Vale, he salido otra vez a la ventana. Tengo respawn ya. Te tienes que pegar a la esquina, pero no te pegues en plan... Se te tiene que dar solo un pie encima de la ESA. A mí no me voy a caer. No, no te pegues tan adelante. Quiero que te abras para la derecha, no para adelante. Ah, para acá. Para la derecha, ahí, ahí, ahí. Para que no te choques contra la pared. No, ábrete más. Te tienes que pegar a la derecha, no para adelante. Para la derecha, que se te quede solo un pie encima. Vale, estás media hora, así un poco menos. No me voy a pasar a llorar. Yo tengo el respawn ya. No te preocupes. Tenemos tres horas y media por delante. En plan, adelante no te he pegado del todo. Aquí. Es que no te veo, no te veo. Para adelante no te pegas del todo. Para adelante... Bueno, tanto no. Se le tiene que dar un pie. Se le tiene que dar un pie. Y adelante dejas como un pie también, que te falta un pie para llegar al borde. A la derecha se le tiene que dar un pie. Y acércate adelante, pero no te pegas al borde del todo. En plan, cerca. Pero no he pegado. Pégate para adelante, pégate para adelante. Sí, que sea aquí, así. Vale, pégate para adelante. Un poco más. Pero no al borde, casi al borde. ¿Aquí? No te veo. Supongo que sí. Vale, pero no te has chocado. Es así, es así. Tienes que abrirte mucho y entonces cuando saltes justo giras la cámara. Yo no giro la cámara, ¿eh? Yo giro solo el personaje. Pero está aquí el puto oso. Yo no sé por dónde se sale ahora. En plan, coge el respawn, pero ya está. Oh, ¿sabes dónde estoy? ¿Dónde? En los centineles que nos han matado antes todo el rato. Que no podíamos matar. Los tengo encima. No. Voy a seguir avanzando yo mientras ver si veo por dónde. ¡Mierda! LOL. Mira, nos podemos ver, nos podemos ver. ¿Estás en la ventana ya? No. Mira, acércate. Vale, no nos podemos ver. Pégate por el culo. Pues no sé por dónde es, ¿sí? No puedo salir. No. No. Lo he tocado. Lo he tocado. Vale, ya sé por dónde es. Ya he avanzado. Vale. Vale. No, pero si yo no voy a avanzar en mi vida. Sí, sí, sí. Estas cosas más difíciles. ¿Qué va, qué va, qué va? Pero si me lo he pasado yo, que soy más inútil que el codo de un pelimóvil, te lo he pasado. Venga, va, va, va. Pero que no puedo salir a la puta ventana ahora. Venga, tío. Tanto peor me he caído, tío. Uy. Te has liado. Es que así no era. Que no puedo salir por la ventana ahora. Ahora. Me he caído. Ojalá salga de aquí conmigo. Pues me lo paso otra vez, no pasa nada. No. ¿Quieres que me lo pase a la inversa? Y te lo enseño como es. A ver si puedo salir por la ventana. Vale, ya está. Espérate, no te pegues al borde. Ahí va. Que aquí saltando te pasas de largo. Estás lleno de putos osos, tíbor, todo lo que estoy viendo. Esta me la paso, esta me la paso. Vale. Creo que es desde aquí. Yes. ¡Oh! Me toca otra vez, me toca otra vez. Me tengo que pegar un poco más para adelante, creo. ¡No! Me ha tenido tanto que pasar para atrás. Me cago en la puta, tío. Diez años después. Diez? Con ese no. Estoy aquí, hola. A ver, a ver, te puedo ver. Ahí, ahí. Y un poco más para adelante. Más para adelante, para adelante. Ahí. Vale, espérate que me quito. ¿Ahí justo? Sí, más o menos, sí. Tírale. Pero no salten mirando para la esquina. Ahí. Ahí está. ¿Ves? ¡Uy, qué os he traído! ¡Casi! Ahora aquí. Ahí se me han puesto a mí dos veces. Vale, tienes el respaldo. Venga, a ver si sabes por dónde es. Por aquí. No, no. Por aquí, por aquí. Sí, ahí. ¿Eh? Ah, qué mentía. Espérate. Joder, espérate que ahora no puedo. ¡Eh! Que me he quedado bogeado. Espérate, déjame, déjame. ¡Puta madre! Me he quedado metido. Ya está. Te quedas como enganchado. Te quedas como enganchado. Y entonces te agachas. Ahora, agáchate. Vale, ya está. Cuidado con el oso, ¿eh? Al caer. ¿Qué es eso? El que tiene detrás. Vale. Por aquí se sale. Ya está. Munición, ¿eh? Cógete las balas. Esto es lo... Claro, esto es... ¡Eh, detrás, detrás, detrás! ¡Detrás! ¡Date la vuelta, rápido! ¡Corre! ¡Mátalo, agilipollas! ¡Vuelve, vuelve, vuelve! ¿Lo ha matado? A uno de vida me queda. Claro, como todo el rato. Me quedan... ¡Uy, ocho balas! A uno de vida como todo el rato. Se va a quedar, pero... Si tuviera puerto para atrás, los humanos bogeaban el hueco. Llevo ocho balas, ¿eh? Respon. Ahí está. Vale, tienes que fijarte que donde está la bogeira es el repongo. Sí. Vale, a ver, cuidado ahora, ¿eh? No hay nada, ¿eh? No hay nada en el suelo. Eso yo creo que es en plan... En plan... Vale. Vale. No, no, no. ¡Ah, vale, vale! ¿En qué? En el techo. Las zonas negras son las que se pueden ir. Pues no. Pues yo me he caído igual. Ahí ando para adelante. No, pero tú has andado para las zonas blancas. Ah, ¿las zonas negras son por las que se pueden ir? Sí. ¡Ah! Y llega a la puerta. Y salto. Eh... ¿Qué cojo, eh? ¿Qué hago? Ah, ya lo he pillado, ya lo he pillado, ya lo he pillado. ¿Quién te ha matado? Eh... He caído al suelo. ¿Hay que meterse ahí? Creo que sí. Pero sí. Sí, cómo. Sí, cómo me meterse. Porque antes me he quedado yo en la ventana. ¿Dónde estoy? ¿Cómo se hace la ventana atrás? ¿Qué te dan atrás, cabrón? ¿Qué tienes que hacer? Nada, pero... Se ha hecho todo de largo. ¿También no te pasa a ti? Se me ha jugado el sonido. Se me ha jugado el sonido. ¿Eres del solto? Sí. Me han pasado mía antes también. No es ahí. No es ahí. Yo estoy a la primera. Hay que meterse por la ventana. Hay que meterse por la ventana. Yo estoy aquí fuera, eh. No, es por aquí. ¿Por dónde? Ah, vale. Hola. Por los tocones, por los tocones. ¿Seguro? Por la rendija. Yo voy a dejar por aquí abajo. ¿Ven? ¿Sí? Ah, pues sí puede ser. He visto esto aquí y me he pensado que era... Ah, chocos, se me ha jugado otro rato el sonido. Hay una puerta aquí. No se puede abrir. ¿Abajo? Me estoy investigando desde aquí arriba. Por aquí ni nada. Se ha jugado el puto rato. Dios. ¿Qué dices? A mí, no. Aquí ni nada, eh. Se ha jugado el puto rato. ¿Se puede saltar aquí? A ver. No. No, nada por culo. Es por aquí, es por aquí. Es por donde te he dicho yo al principio que sí. Sí. Buah, perfecto. Me lo he pasado. Hola, Ale. Mírame. ¿No se puede estar? Aquí arriba. Ale, aquí. En esta ventana de aquí. Ah, hola. ¿Por dónde? ¿Es por aquí? Hola. ¡Ah, me he caído! Vale, creo que se me ha ido el sonido en la cámara elástica. No. Sí, tío. Puta mierda. No es por la ventana, ¿no? Hay que bajar para abajo. Sí, hay que bajar para abajo. Me he caído. Ah, ya lo he entendido. Ya lo he entendido. Ya lo he entendido. Puta mierda. Hostia, tío. Con lo que me ha costado ese puto salto. Que digo, me ha reventado. Es de salto, pues, es todo fácil. Pues, con lo que te ha costado el otro. Me dice que este es fácil, cabrón. Ya es igual. No, es más fácil. Este te pega a la esquina. Tienes que pegarte lo más posible a la esquina. Ya es hasta el resto y ya está. Pues, me he caído. Mira. Mírame, mírame. Ven, salto, mío. Mírame. Vale. Te miro. No, me lo creo. Por ahí es el tonto. ¿A qué vas por ahí? Te sigo mirando. Te sigo mirando. ¿Desde dónde? Hostia, se me ha agudido el sonido de la cámara elástica. Vale, se ha ido, se ha ido, se ha ido. Uh, a mí se me ha quitado también. Hola. Estaba encima de la puerta. Te cerré la puerta en la boca. Mira, mira. Mira. Vienes por aquí. Te pegas lo más posible. Aquí. Mira. Aquí. Ya está. Ya está recto para adelante. Salta recto. Vale. Agáchate. Agáchate. Agáchate ¿para qué? Para caer al de abajo. Aquí, ¿no ves? Suelta lo que. Hostia, ¿sabes a qué me recuerda esto? Al otro me parece de parkour que hicimos el de la casa, ¿de acuerdas? Vale, vale. Ahora sí. Está con lo puto que lo parió. Sí, ¿sabes que hay que dar la vuelta? ¿Por qué? ¿Sabes que hay que saltar? No, no, no. ¿Que hay que saltar? Hacen lo mismo que antes, pero mira, desde aquí. ¿Qué hablas? Es imposible. Tírale. Tírale. No, no, sí, es imposible. Es imposible, sí, es imposible. No se llega ni de coña, ni de coña, ni de puta coña. ¿Dónde hay que llegar? No lo veo, sí, tío. Hola. Hostia, tío, qué columpiada. Es imposible. ¿Seguro que es por ahí? ¿No se puede ir por las ventanas? Recuerda que al principio del juego nos han dicho que no a los caminos... ...lógicos son siempre los lógicos, ¿eh? A ver si hay que ir por otro lado. ¿Qué hay por aquí? Pues no han dicho que había una puerta por ahí. No, sí, abajo hay una puerta, pero no. ¿Aquí no te pones? Ya, 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 pero... Y aquí hay una superficie. A ver, ahora se mira. No sé qué hace aquí. Espérate. Quiero ver lo que hay aquí abajo. Hay en el otro lado. ¿O qué hay en el otro lado? Aquí al dar la vuelta hay más tocones. Sí. Pero es lo mismo. Sí, pero es el mismo sarto. Escúchame, yo creo que somos subnormales. Porque creo que los tocones dan toda la vuelta al edificio. Igual es aquí. Eh, Ben, que te explico cómo es. Ben, suicídate, anda. ¿Qué pasa? Suicídate, que ya sé por dónde se va. No es por los tocones. Es que digo, vaya puta columpiada se han pegado ahí. Sígueme, sígueme, sígueme. ¿Dónde estás? En la cámaraástica, en la cámaraástica. Vale, vale. Vale, ven, súbete a la ventana, anda. ¿Qué ventana? ¡Ah! Me he pasado del árbol, me he acordado. Estaba mirando a la ventana y no me he dado cuenta. Yo creo que es por la ventana. A la de que hemos saltado antes. Hay cosas, hay cosas para subir. Míralo, míralo, míralo. Míralo. Hay que hacer el mismo salto, otra vez. ¿Qué salto? ¡No! El de ir y vuelta. ¿Cómo que hay vuelta y vuelta? Sí, 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 el que te gusta a ti, de la pared. El cabullo. Hay unos volve, sí. Pero es por las ventanas. No es por los tocones. Los tocones de la horología. ¡No, puta! ¡No! Menos mal que me he suicidado. Me he caído fuera de la ventana. ¡Hostia, tío! Esto es complicado, ¿eh? ¡No! 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 Es por aquí, ¿no? Pero es por aquí. Que no, que es por aquí, arriba, donde estoy yo. ¿Qué es de ahí? ¿Cómo sale? ¡Ah! ¡Por la ventana! ¡Vale! ¡Vale! Ah, vale. Ahora me tengo que suicidarnos, ¿no? Claro. Mira, mira, mira. Me lo estoy pasando. ¡Vamos! El último salto. ¡No! El último salto, tío. Yo creo que era el más fácil, ¿eh? Hostia, ahora te vas a reír menos. Ya verás el salto que tienes que hacer. Es que tú no lo habías visto aún. No, ya no lo habías visto. A la ventana, a la ventana. Me paso. ¿Te has subido ya al borde? ¿Estás en la esquina? ¡Sí! ¿Has visto? Ya la has visto, ¿no? ¿Es de ese del que te gusta a ti? Y sí, cabrón. Es facilísimo. No es difícil, ¿eh? No es fácil, ¿eh? Sí, a mí es difícil, es este. Le me es difícil. Tengo... ¡Eh! ¡Que tengo un subfusil! Y un checkpoint. Ocedí la victoria a ti y tú me das el subfusil. Vale. Subfusil y checkpoint. Vale, esto solo vale para coger el subfusil. Hay que salir. Y otra vez. Vale, pues ya sé por dónde eres. ¿Por dónde? Hay más para arriba. Ya, pero no sé cómo se llega. Puta madre. Ven, ven, ven. Llega aquí, llega aquí. Que hay un checkpoint. Que tiene que haber algo seguro. Que yo me haya asaltado. ¿Qué haces? Ah, yo porque me he caído. Esto lo hago en la. Pero no, no me he matado. No llego. Vale. Pero no muero. No lo entiendo. Tiene que haber algo que yo no vea o no sé. Es que yo... ¡Ah! He caído, tío. Desde abajo de la ventana. Espérate, me voy a suicidar yo. Espérate, espérame, espérame. Espérame. Ahora tú si quieres sube y coge... Ah, no, espérate, me suicido. Si tengo el checkpoint me cago en la puta. Claro, parezco otra vez arriba. Vale, espérate, no te subas a la ventana aún. Me parto las piernas. Míralo. ¡Hostia! No, es por el... Mira, es por el... Ya, por la pared, ¿no? Sí, por esta pared. Ya, pero ¿cómo llegamos ahí? Si yo lo he visto antes también. Pero ¿cómo llegamos ahí? De todas formas, aquí donde estoy yo hay un checkpoint, ¿eh? De todas formas, aquí donde estoy yo hay un checkpoint y hay un montón de vigas y de cosas más para arriba. No se llega ahí, ¿no? No, creo que no. ¡Joder! Que ahora no puedo volver para atrás, ¿eh? Loco, que no se... Que no se... Que no se... Que no se... Que no se cómoda, ¿eh? ¿Has mirado de... ¿Has mirado muy bien ahí arriba? Sí. Que no hay algo. No hay salida. No hay nada. Pero no entiendo... No entiendo que no haya nadie, que haya un checkpoint, eso es lo que no me cuadra. ¿Para trolear y para hacerte empezar desde el principio? ¿Para trolear? No, sí, tengo... Mando un sufo, sí. ¿Para que me suicide? ¿Claro? Esto no puede ser así. No se hiciera otra vez. ¿Pero quieres ver ya aquí donde estoy yo? ¿O ver cómo se puede subir por las ventanas esas? Yo, estoy mirando. Estoy viendo. Sí, estoy escuchando disparar. Me he caído. ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? No estaba disparando. Mira... Mira mi huevo. Con la escopeta de peligro. Sí. Vale, topa ya está. ¿Dónde estamos nosotros? Los zombies. Oh, he conseguido... Lo he entendido. Lo he entendido. A buena hora. Cuando yo sé lo que hay que hacer... Me he caído, vale. Pero lo he entendido, lo he entendido. Sí, ya sé lo que hay que hacer, ¿eh? Hay que meterse por allí. Hola. Soy la muerte. Ya está. Ya sé lo que hay que hacer. Te pasa a ti, vieja. ¿Qué te pasa? Vale. Ya sé por dónde es. Sí, va hasta allá. Sí, va hasta allá, ¿eh? Espérate, está explotando. Vale, tienes que venir aquí donde estoy yo. Sí, 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 sí. Sí, sí, sé lo que hay que hacer. Ya lo he visto. Hostia, tío, pero es que el salto... Hola, que me he caído abajo. El salto es súper recio. ¿Súper recio? Sí, como Antonio. ¿Dónde estás? Ah, sí, es que no llego ese salto nunca, tío. ¿Pero cuál es el de la esquina? No, el último. El de aquí no me lo parece otro fácil. Entonces, ¿cuál es el que no llega? Pero que no es por abajo, por los tocones, ¿eh? Ya lo sé, es gilipollas. Ah, tío, esto está aún haciendo el tonto por debajo. Aquí no llego nunca. No llego aquí nunca. Me molestas ahí. ¿Qué? ¿Por qué? Porque tengo que ir para allá. Que no, 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 no. Sí, 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 sí. Que no, que no, que no. Que lo mismo te llevo, que no. Que está encima tuyo el salto, el siguiente. No, es gilipollas. Venga, vale, pues vengo. Venga, 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 venga. Venga, venga, tío, venga. Es que nunca llego. Si te saltan, estás fallando en el más fácil. Siempre fallo ahí. Me cago en tío, tío. Mira, mira, mira. ¿Me ves dónde estoy? Si no está allá, tú. Ahora lo vas a ver. Ahora llegas aquí. Tienes que ir para donde estabas yendo, subir arriba y coger el checkpoint. Y entonces vuelves para poder llegar a donde estoy yo ahora. Mira. Mira, ¿me ves? ¿Me ves? Hola. Pero que no es por ahí, es normal. Él tiene el vídeo, se hace mucho más fácil. ¿Sí? Pues yo. Yo ya estoy de aquí. Mira, me lo he pasado. Y no llego, no llego, si salto, si salto es imposible. Menos mal, da gracias al señor de que se me ha bugueado. ¿Por qué? Porque había un centinela y me metió por la ventana. No, tío. Si es que no se me ha bugueo. Se me ha quedado mirando para atrás del centinela, menos mal, loco. La pobreza ha bloqueado. Nunca llego, tío. Vale, he matado al centinela, eh. No sé, no sé ahora por dónde es. La pobreza ha bloqueado. ¿Por qué esta pobreza ha bloqueado, tío? ¿Dónde cojones es ahora? No te caigas, no te caigas porque me cago en la puta. No me jodas. ¿Qué? Hostia, tío. Que hay que seguir haciendo parkour. No llego, no llego a esa ventana, no llego. Es imposible. ¿Pero has conseguido llegar a la rampa? Que no, a la rampa es donde no llego. Ah, a la rampa no llega. Imposible, a la rampa. Imposible va a ser este salto aquí, me mato, ya verás. Mira, este salto lo hago todo fácil. Guay, llega la rampa, mi madre. Otro centinela. Me he pillado el respawn, güey. ¿Muerto? A ver, pues sí. ¡Tengo respawn! ¡Tengo checkpoint! Vamos, me lo he pasado. Hala, ya está. ¿Has cogido ya el checkpoint? Sí. Vale, pues tienes que volver y hacer ese salto. Y la verdad es que gracioso que es. Cuando llegues a la esquina, entonces tienes que saltar y hacer la misma, pero al de arriba. Voy a volver, a ver si te puedo ayudar. Me he suicidado, sin querer. Hostia, 42 putos minutos, tío. Ya, ya, no. Arriba, tengo el checkpoint encabilloso. Yo estoy lejísimo de ti ya. Casi lo consigo. Me he caído abajo, tío. Me he muerto. Vale. Vale, perfecto. Vale, aquí estoy. A ver si puedo salir, tío. Uf, casi me caigo. Pero me dejas salir, vale, ahora. Ya te puedo ver. Me dejas tú. Cuando des la curva, me vas a ver. Hola. Yo tengo que volver para atrás para llegar aquí, eh. Tú muerto. No. Suicídate, que es más rápido. No, no, no. Es que desde ahí no puedes. Tienes que ir y volver. Bueno, es lo mismo. Puta madre. Es lo mismo, es lo mismo. Tienes que llegar ahí y volver para atrás otra vez. Bueno, pues fue bonito mentadero. Es de mi cámara gracioso. Puta, es que llego, tío. Yo estoy aquí esperándote. Saltando con mi saltada. No, ya sé lo que voy a hacer para esperarte. Que tengo un poco de... Ay, esto que es. Que tengo un poco de hambre. No me está, no lo veo. Mira, el Cristian cada vez que salta. Ay, este no. Este no es el Cristian, el que salta. Este. Mira, el Cristian cuando se cae. Venga, venga, vamos. Eso, eso ya... No. No, esos saltos ya son fáciles. No te compliques. Esos saltos son muy fáciles. No te compliques que eso te lo pasas a la primera. Hola. Es mejor suicidarte, es más rápido. La mierda, tío. Estoy llevándome una sopa aquí sentado. Bueno. La mierda que llegue se me ha enfriado la sopa. No te compliques. Es muy fácil, es muy fácil. Es un salto normal. Vale, ya está. Ya está. He llegado de mi negro. Ya está. Vale, ven aquí. Y si me llevo a caer ahí... Vale, ahora hay que salir por esta ventana. Vale. Y ahora viene lo gracioso. Venga, si te caes se empieza desde el principio. Ya no te quiero decir nada. Qué cabullo. Claro, claro. Aquí, aquí. Aquí está el raspón. Aquí. Aquí. Me he pasado de largo. Te lo he dicho, te lo he dicho. Si te caes se empieza desde el principio. No, tío. No, yo. Que llevamos 46 minutos y esos 46, 6 son los que esperan. Venga, va, va. Si no lo tienes controlado. Ya lo tienes controlado. A ver si veo esto, tío. No me cojones esto. Aquí. Como ves que me lo paso. Me caigo con el último salto porque se me va el yosti para Andy. Me paso mal. Mi puta madre. Yo sigo comiendo palomitas. ¿Dónde es que te espero? ¿Vamos? Es muy fácil. Estos saldos son muy fáciles ya. Vale, vamos. Vale. Yo he pensado que esto era el respaldo. No, no. Que va. Aquí había un centinela. Y me he metido dentro de la sala igual que tú. Y el centinela estaba mirando para las bares. Yo no es mal. Hop. Hop. Son dos saltos súper fáciles. En plan, yo lo estoy haciendo todo el rato seguido. En plan, uno detrás de otro y pon, pon. Vale, ya está. Aquí está el respaldo. Hay que salir por esta ventana y a partir de aquí ya no seguí yo. Después de diez años, tío. Después de diez años. Cuidado, eh. Que ya aquí ya no seguí yo. No sé cómo es. Espérate. Espérate, no salga, no salga. Vale, lo veo. Aquí. ¡Hala! ¿Dónde? Espera, espera. Es que se me buguea. Aquí. No sé si puedo subir aquí. No. No puedo subir ahí. Cuando llegues a la bandera se buguea. Y se traspasa la pared y se ve de dentro. Y no puede saltar bien. No, ahí va, que había salido ya y me he caído. Ah, chau. Se ve de dentro, tú. Sí, sí, sí. Se ve de dentro, se buguea. Pero, tío. Pero, ¿cómo estoy saliendo por la ventana? Es que me estoy cayendo todo el rato. Parezco la princesa esa que ya no sé ni cómo se llama. Así es que ya hace tantos años que empezamos el mapa. Ah, ya ahora no llego. Claro, si es que ahora no puedo salir por la ventana. Aquí. No me lo creo. Que me estoy suicidando todo el rato. Me estoy suicidando todo el rato a salir por la ventana. Que me muero. De primera, eh. Ahora no. Ahora no salgo. Vale, ahora. Aquí. Sí, estamos al lado del huevo ya. Ya. Me gusta va a estar ahí. No me lo creo. Yo voy a seguir intentando. Vale, tírales. ¿Estás muerto? Buah. No. Llego, 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 llego. ¿Estás en el huevo? No lo coge, no lo coge. Espérame. No estoy viendo el huevo, no estoy viendo el huevo. Vale, vale. Pero tío, es que se buguea la pared. Me queda el último salto para el huevo. ¿Cómo me mato? Intentalo, intentalo. Es más difícil que hay. Está legísimo. Intentalo, inténtalo. Porque si te matas y no... Por cierto, todo lo que está esperando. Ahí está. ¿Vale? Por eso mismo. ¡Uy, la madre, tío! Me he chocado con la ventana. ¿Vale? ¿Y? Vale. Vale. Vale, estoy en la ventana. Hay que saltar a la madera, ¿no? De arriba. ¿Y de aquí a dónde? ¿Arriba ya directo? Sí, sí. Ah, pero ¿y...? ¿Y qué tiene esto de complicado? Es muy fácil, ¿eh? Que me he chocado con la ventana. Y otra vez. Es que te tienes que separar... Te tienes que separar más para afuera. Te tienes que separar más para afuera. Lo que puedes hacer es... Yo lo que he hecho es abrirme un montón al listón y salto de fuera adentro. Y así no voy recto y no me he hecho con la pared. En plan, saltas como en diagonal. Te pegas a la punta del listón y saltas en diagonal a la ventana. Te llevamos 50 putos minutos. Sí, sí, tienes para... El vídeo va a poder durar tres partes de este vídeo. Ok, pues falta... El primer huevo, el segundo huevo y el tercer huevo. Hemos cogido el primero. Nos falta el segundo, que ya estamos aquí. Venga, tío, venga, 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 venga. ¡Guau, estoy viendo el laberinto y el castillo donde hemos empezado! Hay un puto bug visual. ¡Eh, estoy viendo el tercer huevo! Está ahí. ¿Tan cerca? No. Tan cerca, pero a la vez tan lejos. ¡Eh! Si te metes en el mapa se ven. Y se ve que estaba aquí el huevo anterior, que ya no está iluminado. ¡No! ¡Casi me suicidio! Es un puto bug visual. Es un puto bug visual. Que sí, que sí, que es la pancarta. Si te separas un poco, si te pegas al borde... No, no sé por qué. La pancarta no es... Ah, sí, te puedo ver desde aquí. Pues te voy a coger el huevo. Como me suicide, os vas a sumarme a mirarte. Te veo. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Así me suicidio a yo tres veces seguida. Ahora pasa una gaviota esa volando y me roza y me tira. ¿Te lo mira? Pau, que tiene físico. Venga. Vale. Uf, casi me paro. Vale, ábrete, sepárate un poco. Me he mirado. He ido sin mirar. Que tontísimo. Seis horas más tarde. Uf, a few moments later. Estoy viendo aquí muchas cosas extrañas que no sé para dónde tenemos que ir. No creo que todo eso sea el mapa, ¿no? Aquí. ¡Hostia puta! Nos van a faltar horas de las tres que nos quedan. Aquí. Dice que tres partes. Ábrete, ábrete. Ahí, y salta endegona. Ahí están. Son fáciles. Ahora, ¿ahora qué? Sepárate un poco de la pared. Sí, sí. Me saltó bien. Y ahí, y ya está. Y salta, para afuera. Igual que el otro, pero para afuera. No. ¡Ah! Sí, sí, sí. Pero eso sí, eso sí. Te separas un poco y saltas. En plan, no te vayas a la punta porque entonces hay mucha distancia y no llegas. Pero te separas un poco y saltas un poco para afuera para no pegarte a la pared. Y ya está y se ha terminado. Te va a costar más el salto de subirte aquí donde estoy yo, que casi me caigo otra vez. Porque te llevas contra la pared y rebotas para afuera. Y casi me caigo. Bueno, mira que me va a ir por aquí. A ver, antes de... Ah, si hay un checkpoint aquí. Soy gilipollas. Si me llego a caer... Vale, pero hay un checkpoint pero no hay salida. Ah, sí, sí hay salida. ¡Hostia! Menos mal que coge el checkpoint. Es cuando hay rampanita abajo. No, no, estoy aquí arriba. Estoy viendote como te mueres. Puta madre. Me da tiempo a entrenar y todo mientras. Estoy aquí levantando peso. ¡No! Joder, tío. Me va a costar la vida, ya te lo digo. Mira, ¿cuánto tiempo llevamos? 54 minutos. Pues para pasarme en esto, me quedan 10 minutos mínimo. Te lo digo yo. ¿Qué va? Te quedan un par de intentos. Es muy fácil. Sí, venga. Vamos, absoluta. Estoy aquí inventando el gato. Y va, que dispara sin querer. ¡Hala! Que gasta munición. Soy gilipolle. ¿Cuánto munición tiene? ¿Cuánto munición tiene? Me da suicidado y respawneo. Yo tengo 30. Ya, pero yo prefiero usar la del subfusil ahora que la de... Vale, no es un huevo el siguiente, ¿eh? No, es una verra, papá. ¡Me cago en ti, tío! No es un huevo. No es un huevo, es una pirámide. Es una pirámide. ¿Qué va a ser una pirámide? Tú eres tonto. Cuando suelo, ¿eh? Es una pirámide, te lo juro. Una pirámide de cristal. Estáis dando vueltas encima del huevo. Hay un huevo y lo que tenés que coger es que antes era redondo, como una pirámide. Como un huevo también. Ahora es una pirámide. Sepárate un poco, ¿eh? Claro. Pirámide, bueno. Como tu rinda. Como tu cabeza. Toma, a tu casa. Juego con mi negro cotonero. Venga, te he dicho que tardabas tres minutos. Digo, tres intenta. Y yo voy a 18 por lo menos. Vale. Casi salto encima tuyo. Siguiente. Vale. Estoy haciendo lo mismo, pero encima tuyo. Es que me cuesta mucho. Que no, que fácil. Cuida ahora, ¿eh? Que te caes. Vale. Baja primero aquí y cógete el respawn, ven. Cuando me matas alguno. No, no, no hay nada ahí, no hay nada ahí. Ven, ven. A coger el huevo. Sí, sí, no. Ya sé que me hubiera muerto con la lava. No ha podido soportar el calo. Vale. Ya está, ¿no? Sí, ¿y ahora por dónde? Por aquí, por aquí. ¿Por dónde, por dónde? Por aquí. ¿Por dónde? Por aquí. ¿Por dónde? Por aquí. No puede venir, anda. Sale corriendo este centenar ahí. ¡Eh, que hay otro, que hay otro! Que tiene mucha vida. Puh, me quedan tres de bala, el loco. Toma, toma. Toma, toma, toma. Dame, dame a mí la pistola. Dame a mí la pistola. ¿Y si nos suciamos y nos respawnen las balas? Si nos suciamos, nos respawnen. Aquí. Arriba, 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 arriba. Hay que llegar de alguna forma arriba. ¿Cómo, España? Hay un camino ahí, sí. ¡Arriba, España! Hay un camino donde... Aquí arriba hay una pasarela. ¿No hay que subir ahí? Ni de coño. Aquí, aquí, somos gilipollas. ¿Qué? ¿Dónde estás? ¿Qué? Mira, hasta luego. ¿Qué es el hijo de puta? Adiós. Mira, mira. Vale, no, no, que hay que... Hola, ¿que estamos otra vez donde antes? Sí, sí. Hay que volver. No, pero no. No, pero no. ¿Qué? What the fuck. Si no, no debemos salir de aquí. ¿Qué cojones? Ah, sí, hay un hueco. Sí, podemos. Es de hueco. ¿Qué dices? Sí. Baja. No, aquí no se puede. Vale, abro esta. No hay nadie. No hay nadie. Eso no se puede. Vale, entramos por esta. Baja, déjame. Baja. A ver, esta. Lol, es un puto loberinto. Esta no se puede. Y esta tampoco. Es así. Tírale tú por ahí. Y esta no se puede. Así en qué. No, por culo. Esta tampoco. Vale, pues vamos a ir cerrando las que no se puedan. Pasa. La cierro. Prueba. ¿Se puede? No se puede. 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 Y te vas a tomar por culo. Vale, pues salpa atrás y la cierra. Creo que tiene que haber algún hueco o algo. No, no. Son puertas. Ni cojones. Mira, aquí no se puede. Hasta aquí hemos llegado de este lado. La que está encerrada, ahí nos quedamos. No sé dónde estoy yo. Me he perdido, ¿eh? Yo también. Es que hay algunas que las abro y se bugean. Vale, encontro la salida. ¿Sí? ¿Y dónde está? Por el principio. Por donde estábamos al principio. ¿Y dónde está el principio? No sé dónde estoy. No sé yo. Vale, espérate que vuelvo. ¿Te escucho? ¿Me escuchas? Sí. ¡Eh! Te he visto. Te he visto el pico. Te escucho picar. ¿Cómo me vas a ver el pico, gilipollas? Sí, sí. Te he visto el pico a través de la pared. Si no tengo ningún pico. Si voy con la pistola. ¡Eh! Está por aquí, cerca. Hola, aquí. ¡Eh! Gente. Ya está. Te he visto el pico, 100%. En esta silla he estado yo, ¿sabes? Y no me da cuenta. ¿Qué pico? Sí. ¿Seguro que se puede por aquí? Además, he hecho así y tú. He hecho así. Y me sube a la silla y está. ¿Pero seguro que se puede? Sí, seguro. 100%. Tiene que poder ser 100%. Espera. Quita. No hay más. No hay más puertas. ¡Ah! Me hay una trampa por aquí y me cago en su puta. A los matojos. Tiene que haber algún huevo. Por huevo, tiene que haber algún huevo en los matojos. ¿Y esto? Yo lo que estroro. ¡Ah! ¡Hop! Yo lo que estroro. Ah, está. Me he metido. ¿Por dónde? ¿Para abajo atrás? Claro, si estás aquí conmigo. Si te estoy viendo ahí, ha chau. ¡Ah! Me he caído. Vale. Sigo yo explorando. ¿No te doy a ver si hay algo por ahí? ¿No? Sigo yo abriendo. Vale. Sigo yo mientras abriendo y cerrando puertas. ¡Eh! Hay otra igual ahí. En ese lado. Tú, si encuentras, me lo dices. Yo mientras sigo abriendo y cerrando puertas. Vale. En esta no hay nada. Puedo estar a cierro. Tú las que ves que están cerradas, las dejas cerradas, ¿eh? Que las he cerrado yo. Que si no, nos vamos a liar. Vale. En esta no hay nada. Las cierro. ¿Verdad? Hay una silla. Hay una silla. Vale. Estoy en una silla. Pero no se puede subir para arriba. Es decir, que todas las que tienen sillas no son. Esta tiene silla, pero no tiene salida. Cerra. Esta. Esta. No se puede. Me acabo de dar cuenta de una cosa. Hay algunas puertas que se quedan como buggeadas, pero se abren para el otro lado. Ya, ya. Porque hay doble puerta. Pues vamos a tener que usar eso. Yo ya la me he perdido. No sé dónde estoy. Todas las puertas que vais cerrando las ahora, que yo ya las he abierto todas y las estoy cerrando todas. Ya, sí. Me estoy abriendo por la... Me estoy metiendo por la... Por la... Por la esta. ¡Eh! Estoy en otro lado. Ah, por aquí, sí. Es por aquí. ¿La ha encontrado? Sí. Es por aquí. ¡Eh! Te escucho cerca. Cerrando la puerta. Yo no me voy a poner a mover de mi sala. Tienes que meterte. Ah, si estoy aquí, gilipollas. Y yo no me voy a mover de mi sala. Está conmigo. ¿Sabes? Hostia, que es una ventana. Ah, no. Es una puerta. Que soy yo, gilipollas. Es que te ha sido lejos, ¿no? Tía de todo, sí que has avanzado. Que veo aquí una esquina. Digo, seguro que es troll. Hace mucho tiempo que nos vemos al osito. ¿Por dónde es? Encontré un libro. La biblioteca es falsa. O sea, le encargué al arquitecto para despistar intrusos. LOL. Vale. Por aquí. Es decir, que hay que buscar otra entrada. ¿Dónde estás tú? Hola. Ah, estás aquí. Nada, aquí no hay nada. Pone eso. Ven. Ven, su normal, ven. 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 Tonto, miro bien. Ven. LOL. Que hijo de puta. Nada, pero da igual. Sales en el principio. Vale, pues vamos a seguir buscando sales. Vale, hasta aquí estaba todo cerrado. En plan, he encontrado una silla más, pero no había nada para subir. Pero bueno, sé más o menos cómo se puede llegar. ¡Eh! ¿Qué? Somos muy gilipollas. ¿Qué pasa? ¿Sabes por dónde se entra? Por la sala del principio donde está el respawn. Aquí, aquí, te da la vuelta, te da la vuelta. Date la vuelta. ¿Dale la vuelta? Nada. Por esa sala, tenemos una silla a la izquierda. Tengo que abrirte esa puerta. Mira, te abro esta. Y te abro... No se puede, es un normal. Está todo lo dejo. El hueco. Sí, pero hay una ventana ahí, en plan... Se tiene que poder abrir esta puerta. ¿Qué cojones? Pero tú eres tonto. Si con esa puerta ahí arriba no se llega. Ah, sí, por ahí es por dónde hemos caído, ¿no? Claro. Es un normal, tío. El dos no. Y por aquí acabamos de venir ahora, ¿no? Sí. Vale, pues entonces esta la cierro. Pues sigo investigando. Vale, pues esta la cierro, a ver si no me lío entonces. Pues ya no nos quedan más puertas. Nos hemos tenido que saltar algo. Nos hemos tenido que saltar algo, tío. Esta la cierro porque por aquí no hay nada. Yo ya me he perdido, ¿eh? ¡Eh, aquí hay una silla! Pero no hay nada para subir. No, sí, sí. Ya hay en un puñado de lado. Ya he encontrado un puñado de silla. Sí. Por aquí no hay. Hay que cerrar algo. Vale. Hostia, tú. Hostia, pilotes. ¿Eh? Tampoco. Estoy comprobando y todo porque digo, no va a ser que sea troll y haya hueco o algo oculto. Sí, tiene que haber un hueco. Ya, pero... Otra silla aquí tampoco se puede. Vale, lo estoy comprobando 100% lo de la silla. Eh, ¿what? Dox. Jodazo. Que en un día, en un futuro jugaré. Vale, por aquí no. Cierra otra puerta. Esto es un caos. Me está poniendo muy nervioso. Demasiado caos. Para caos bot. Tiene que haber algo en la biblioteca. Carlos Dutti. El famoso. ¿Tú lo conoces? Ya, orejas. Tiene que haber algo en la biblioteca 100%, tío. No me jodas. O en la otra entrada que hemos encontrado antes. Sí, en la otra entrada he visto que hay otro hueco por otro lugar. Porque se ve enfrente otro hueco. Pero a lo mejor por aquí, por detrás de la biblioteca, hay otro hueco. Oculto. A ver. Estoy en el otro hueco. Si miras por las rejas, hay otro hueco. Sí. Que no vale para nada. ¿Tú no lo sabes? Ya que me llevo. Estoy intentando marcarlo, pero no puedo. Esa es la sala de aquí al lado. ¿Dónde está ese hueco? ¿Dónde está la marca azul? Ah, sí. Tú también la has marcado. Bueno, entonces aquí te la he marcado. Y si lo buscas en el vídeo, porque me estoy poniendo muy nervioso. Sí, sí. Mejor. Es que si no, no me ha matado aquí hoy. Llevamos una hora y diez. Una hora y diez para... Oléme los pies. Y se hizo el silencio. ¿Dónde cojones está esto, tío? Vale, aquí. Esto ya está en la puerta. Ya, pero es que toquete los cojones. Echete a buscar. ¿Qué puerta, eh? No, no. Tienes que ver. Vale. Venga, respawn. Busca el respawn. Estoy en ello. Busca el respawn. Yo tengo que encontrar el respawn. ¿Eh? A través de esta puerta. Te he visto la linterna. Sí, estoy por aquí al lado. No, nos separemos. Vale. Ya nos hemos separado. ¿Dónde está? Es el respawn. ¿Dónde? Aquí, aquí, otra vuelta. Este es el respawn, 100%. Aquí, aquí. Vale. ¿Para dónde van? Vamos a ir haciéndolo conforme lo van haciendo en el vídeo, si no nos vamos a perder. Ya, ya, espérate. Estoy viendo. Pues no voy a hacer que lo hagamos y no sirva de nada. ¿Cómo no va a servir de nada? Porque ellos a lo mejor no saben hacerlo directamente. Pues si es la guía del creador, ¿cómo no va a saber hacerlo? ¿Sería tonto? Dios. Es lo que nos hemos saltado a la active. ¿Qué nos hemos saltado? Lo que nos hemos saltado. ¿Qué nos hemos saltado? Vete, vete. Vete al hueco donde está marcado. ¿Es ahí? ¿Es ahí? Por aquí, por aquí, 20. No, por aquí no. Por aquí, por aquí, sí, por aquí. Es un arma. Quita, buscan. Buscan, quitan. Puta madre. ¿Por dónde es, tío? Por aquí, por aquí. Es para hacer así, hace así, hace así. Hace así, hace así. Hace así. Hace así. Dios, soy un máquina. ¿Ha llegado? Sí. Tengo memoria de ave. De ave, ¿no? De ave, patricio. Mira. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Por la pared? ¿Por dónde te metes? Adiós. Pero me quieres decir ya por dónde te metes, cabrón. ¿O te lo veo? ¿Toy aquí? Sí. Sigo sin pillarlo. Te juro que te pierdo de vista. ¿Dónde estás? Te veo. Fíjate allí. Fíjate a mí, dice el cabrón. Y se va corriendo. Fíjate. ¿Qué te decís ya? Adiós. Estoy aquí. Adiós. Ya, ya. Sí, estoy aquí. Fíjate, perrito. Fíjate. Voy a un brincao. Es por aquí, tío. Si te veo. ¿Me das disto? Te veo por aquí, no. Te veo entrar y salir, pero no sé por dónde es. ¿Por dónde es? ¿Por dónde es ya? ¿Por dónde es tú? Sígueme. ¿Sí te sigo? Sígueme. Nota. Pago en otro precio. Gusto de tener este castillo. Vale. Si se pone aquí, que hay un pedo de hueco. Va a quedar de que tú no eres. Pero no me deja pasar. Se me ha quedado jugado. Ya, la guerra. No, hay munición, con la mierda. Me quedan 8, vale. Sígueme, con la mierda. Buscan, déjame pasar. Tiene que ser por ahí seguro, tío. ¡Qué puta madre! No sé cómo cojones se tiene que hacer eso. No, no, son muy inútiles. Voy a ver a Duska. Pero quítate de ahí. Espérate que estoy viendo a Duska. ¿What? Me ha bugueado. ¿Te quieres quítate de aquí? Vale. No es por ahí. No es por aquí. Están equivocados. Están equivocados. ¿Estás por dónde, eh? ¿Hay que volver para atrás? ¿Me han seguido? No. ¿Hay que volver para atrás? ¿Dónde estás? Estoy volviendo para atrás. Volviendo para atrás. ¿A dónde? Te la he liado. Te diga. Ya no sabes dónde estoy. Aquí la paja. Vale. ¿Entiendes en el hueco? No estás en el hueco ese. Tiene que haber otro. ¿Qué hijo de puta? No se me ha tío. ¿Qué me ha llevado tú? ¿Toma está nada? Estás detrás mío que no puedo decir tú. ¿Dónde es? Por aquí. ¿Y cómo has hecho ahora la primera? Yo creo que soy Dios. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Soy Azdúscan. Tiene que quedarte pillado de arriba y empezar a pegar salta. Y si te budees y entras. ¿Qué haces? Pero mira para acá. Oye, una puta mierda. ¡Eh! Estamos en otro hueco. ¿Cuál? Sí, bro. En este está cerrado. Esto entero. En plan, no se puede salir de aquí. ¿O sí? Sí, se puede. ¿Otra vez? Entonces ahora para dónde es. ¿Para otra biblioteca otra vez? Espérate. Me pone muy nervioso esto, ¿eh? No te vayas a salir, tío. Hemos caído por aquí, ¿no? Sí. Es decir, que no estamos en el mismo sitio de antes. Míralo. Sigue, sigue, sigue. Es un polomé. Claro. Por la puerta que te acabo de abrir. ¡Uuuh! Qué cabrón. Hay, hay para subirse. Claro, es que mirando el tutorial es muy fácil. Cooley. Cooley. Márbado, me venga. Tutoriales. Tutoriales y ya es que... Hasta luego. No se va a meter la entrada. LOL. No se... No se ve a dónde hay que ir. En plan, no sé qué hay que hacer. Tampoco. Si le acabas de ver. Joder, me he suicido otra vez. Directo hasta aquí. Hasta que lleguen aquí. En el momento. Pero tío. Pero tío. Pero tío. Hostia. No me lo creo. Que me he quedado y me he caído. Que he marcado. Espérate que llegue. Ah, te ha suicido. Hay otro hueco arriba nuestro. ¿Dónde? Pero no es por aquí, entonces. Sí, supongo que será por ahí. Y entonces el hueco... El hueco de la reja de frente, te lo he dicho. Pero ¿y por aquí? ¿Por aquí por dónde es? No sé. Sí, el camino de tu soledad. Si no se puede saltar. Chocas en el techo. No se puede ir para ningún lado. Estamos cerca de... Ah, no, no. Debe decir. Estamos cerca del último huevo, pero no estamos debajo del primero. Del segundo, perdón. De aquí, aquí tenemos el tercero y no hemos muerto. Dos para ocho capítulos. He conseguido saltar para otro lado. Estoy viendo el último spawn. El siguiente spawn. Lo he visto. Ya, yo también. Yo también he visto. Y un centinela al lado. ¿Eso tú no lo has visto? Somos retrasados. Somos putos retrasados, además. No es por aquí, aquí no. Sí, sí, por ahí. Pero, como ves, tonto. Quítate de ahí abajo. Qué poña. Es buenísimo. No seas tú el más bueno de tu barrio. O de tu calle, porque de tu barrio no. De tu barrio soy yo más bueno. Ya está, sí, por después me estaba yendo yo. Ah, que se puede ir por aquí. No es malo. Andulco. ¿Por qué le haces lo rápido? ¿Por qué le haces lo rápido? Eh, espérate, espérate. No avances mucho. Que si no, no sepa dónde que hay. Sí, la tabla. No me lo creo. ¿Cómo está difícil? ¿Pero solo hay un camino? Sí. Si dejo de morirme. Estaría chimbioso. ¡Pero tío! Esto es difícil. Pero vamos a ver. Pero vamos a ver. Pero vamos a ver. ¿Me lo estás diciendo en serio? Di. Hasta luego. Me he matado. En el último. En el último. Pero vamos a ver. Pero que salto, que salto y cuando caigo en la viga, da un paso para adelante y se muere. Es muy tonto, muy tonto. Fonda que es, Pepe. Ahora. Vale. Ahí va. Vale. Hasta aquí. Vale. Ahora aquí. Me he ganado la vuelta el cabrón este para que perdamos tiempo. ¿No me dirías que hay que saltar a la viga grande? Espérame. Espérame y lo sabrás. Me he sucio. Hay que saltar a la viga grande, ¿verdad? A la que cruza por el medio. Sí. Y lo he hecho. Me lo he pasado. Pero me ha matado en la última. Pero tío, que me choco todo el rato con el techo. Vivo un poco en el dedo que me he roto y lo siento. Es que es tontísimo. Me cago en Jesucristo. Todo el rato me choco contra el techo, tío. Ahora me caigo directo. Ahora soy gilipollas. Espérame en los de la viga que vea cómo es. Que eso es donde hasta yo he llegado. Bueno. Ah, bueno. Bueno, pues no me esperes en los de la viga. Vale. 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 Estoy otra vez en la viga. Hay que saltar a la viga seguro, ¿no? Que sí, tonti. Vale. Vale. Estoy otra vez en la viga. Y ahora de la viga, ¿dónde? Espérate. Es que no te veo. Espérate. Enfrente. Enfrente. Sí, sí. Hostia, tú. Me estoy poniendo nervioso. Estoy casi en el final, ¿eh? Sí. En el final me he matado yo. A la primera. Estoy en la segunda viga. Vale. Esa me la paso yo también. Y me he matado yo. Vale. Estoy encima de la viga. Vale. Estoy en la siguiente. Vale. Me la he pasado. He caído en el respawn. Dime, ¿qué se ha cogido? ¡Vamos! Me he matado. Un tonto con suerte, tío. Un tonto. ¿Quieres que te mata el centinela o te lo dejo para cuando caigas? ¿Te he matado el centinela o te lo dejo para cuando caigas? No se muere el centinela, ¿eh? Me ha suicidado porque estoy gastando mala pala. Mátame. ¿Sabes que ese respawn no vale para nada? ¿No? ¿Por qué? Porque el respawn está arriba. ¿Cómo que el respawn está arriba? ¿Por qué está arriba? No, hay que bajar por aquí. No, no. Está arriba. La ventana de arriba del todo. ¿Ojo? ¿Hay un cofre? Vale, te espero, te espero. Hay un cofre y un libro para leer. Pues espérame. Sí, sí. Me han subido otra vez para arriba. Pero lleva cuidado porque tienes que pasar por delante el centinela. Y ahí son tres. Con escopeta. Todo sin presión. Sin presión. Vamos. Ya lo tienes. A ver, el primer salto. El primer salto. Salta la viga. Lo tiene. Lo tiene. Segundo salto. Salta la viga. Tío, que estaba ya aquí. Tío, que estaba ya aquí. Llevamos una puta hora y media. Venga, va, 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 va. Te creo que me cago en la puta. Venga, dos minutillos. Tienes. Tienes que llegamos a la hora y media, vamos. Si no leo el libro, eh. Caputo. Voy a hacerlo rápido. Pongo. Pongo. Un traguillo de agua. No puedo ni bajar de ahí, tío. Estoy intentando bailar con el hula. Ahora. Pongo. Pongo. Tontos, que tontos, dale. Venga, vamos. Tontos, que tontos. Está así que no vamos a ver música de fondo en el vídeo. Tontos, que vuelvo. Tontos. Esta es la música puesta de... Hemos tenido un problema con el showroom, pero enseguida. Mientras cristian. Ojalá tuviese un ordenador bueno para quitar los vídeos bien, te lo juro. En plan, cada muerte que... Cada vez que te mueras, pondría en plan como un disparo. En plan, te caes puu, 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 todas las muertes seguidas y puu, 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 puu. Si alguien quiere hacer una donación porque me compré un PC nuevo para poder editar. Abajo tenéis... Streamlabs. ¡Ayuda! Streamlabs y Patreon. Para hacer ganaciones, para haceros socios mensuales. No me la paro, no me la paro. Ya está. Me he puesto en serio. Me he puesto en serio. Para si alguien ha llegado a la hora y media. Pero lo dudo mucho. Pero lo dudo mucho. Yo estoy bailando mientras que te mueres Ya hemos llegado al minuto 90 Yo estoy aquí disfrutando de la música Voy a beber agua también Cuando quieras, no hay problema Te lo habías pasado a la primera y al final estoy aquí esperándote Claro, pero tú eres tonto con su borde Te matas y caes ahí ¿Qué va? Me mato y he caído en el borde En plan, nos he matado, ¿sabes lo que ha pasado? Que al caer te mueres Creo, ¿eh? Lo que pasa es que yo no he llegado de la última viga Y me he caído Y me he caído justo ahí en el borde Ah, claro Pero porque tú no has llegado a saltar a la viga, ¿no? ¿A qué viga? ¿A la última viga? No has llegado a llegar No Yo sí he llegado, he llegado a la última viga Y cuando he ido a saltar al siguiente punto para caer abajo De la viga he caído directamente abajo Pero he caído ya en el respawn No, no No me lo creo No me lo creo No me lo creo Lo más lamentable que he visto en mucho tiempo Que estabas ya ahí Y has andado para atrás Que estabas ya ahí y has andado para atrás, tío ¡Eh! ¿Ha salido? ¡Qué suerte que tienes! ¡Vente, vente, vente! ¡Cógete el respawn y vente! Me he salido ¡Eh! ¡Eh! ¡No me he matado a caer! ¡Qué suerte tienes! ¡Tú muerto! ¡Hala! ¡Hasta luego! ¡Qué fuego! ¡Qué fuego! ¡Qué fuego! ¿Dónde estás? Aquí, por el camino ¿Dónde? ¿La escalera de la derecha? ¿De la derecha? O las de la izquierda, de igual ¿Pilla? El cofre lo abrí Esto que es una boda, ¿no? No hay una bala, no hay una bala, ¿eh? ¡Cojo! No tengo el ejemplo de su fusil No tengo el ejemplo de sentarme en la silla, tío Toma, te comparto Toma Toma Pa, eso no lo tiramos aquí Y toma A tope No, tiramos los alpicoños ¿Has visto lo que te he dado, no? Sí, sí Vale, tírale Pero... Me han dado los tres alpicoños Tiramos los alpicoños Tengo dos, sí, sí Tírale Ahora, si no tenemos más vida Me lo guardo Dame una milla, tú da Si llevamos los alpicoños Chof, bueno, cara Esa está un punto, salpino un bit Eh... ¿Se puede leer algo ahí? No, no No Pues no sé por dónde es ahora, ¿eh? Yo he llegado hasta aquí Tenemos los centinelas Si no, antes lee el conjunto Estar yendo a Ave María Va a salir un zombie Ya, ya, va a ser la boda Las bodas de la muerte ¡Hala! Dispara Dispara, dispara, dispara Pero dispara con el subfusil, desgraciado Vete de ahí Me mata Date la vuelta y mata Date la vuelta y mata Date la vuelta y mata Te has visto todo lo que viene Te has visto todo lo que puto viene Me mata Me mata A todos Se los tengo dos aquí Mira, mira Alejandro Mira lo que viene de San Mio ¿Qué, qué, qué? Que los tengo buggeados Que estoy metiendo zombies Que estoy metiendo zombies Que estoy metiendo zombies ¡Adiós! Ah, pero es que yo me los conozco ya De los zombies Se ha quedado buggeado Aprovecha ahora No me ha quedado mal hasta aquí Ya, se ha quedado buggeado A ver, va a echar el bug Como diría Willis Rex Está muerto ya Ojo, me ha derrotado Me ha salgado con la munición Bueno, no sé cuántas palas te quedan Pero me quedan 14 y 30 ¿Verdad? ¿Verdad? Uh Que viene, que viene Que viene, que viene Si vienen más Si vienen más Estas más muertas Estoy aquí otra vez En el este Al bosque enterrado Bajo los cimientos de la catedral Que viene, que viene Que viene, que viene Que viene, que viene ¡Vara, corre! Vamos, vamos al bosque Con la tesa Al bosque enterrado Bajo los cimientos de la catedral Aquí Ah, no Pone bajo los cimientos Es decir, que está debajo Sí, sí Bajo los cimientos Saben los billos Bajo los cimientos Eso que está debajo Mira Tu primo ¿Quién? Ah, sí Mi primo eres tú Tengo para... ¿Eh? ¿Eh qué? Leer ¿Se me deja? ¿Dónde estás? El rey Fallecido poco tiempo después Que su hija Fue enterrado Con todos los honores Que ella nunca tuvo ¿Qué más? No te lo vayas a creer Ven, ven, ven Aquí está la tumba del rey ¿Dónde? Ven Pues por ahí se pone Pues por ahí se pone Leer lo que pone Mira Aquí yace Efe 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 Tiene que ser por aquí seguro Hay que hacerle un baile Antes de... De esto, macho Agita la rey Agita Y me pone aquí Pero mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira el movimiento de oro Mira, tómale 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 la cintura Y tal Mira, mira Ponte ahí, ponte ahí Ponte ahí que se le da Desde esa perspectiva Desde perspectiva Mira Le voy a romper un mando en la cabeza Rey, por favor Pero si yo te quiero Venga, vamos a encontrar la puta tumba Ya te digo que llevamos Una hora y cuarenta Sí, la tumba está ahí La tumba no El acceso abajo El acceso abajo es por aquí Yo pienso que tiene que ser por la tumba, eh No Yo sé por dónde No hay nada aquí, tío Me parece muy raro que no haya nada aquí en la tumba Qué extraño, tío Hola, Alejandro Tengo que hablar contigo ¿Dónde estás? ¿Es por ahí? No No se puede Sí, cae abajo No se puede Es una barrera Encuentra la tierra del bosque enterado de abajo Aquí mientras la cateada Por ejemplo Espérate que me han dado ganas Esto no, mira ahí Ah, enseña Ya, eh, bro Ya lo encontró, lo encontró, lo encontró ¿Dónde? Espérame, tú estabas, debajo ¿Dónde? Es un normal Bosque perdido Sigue las antorchas Ahí, ahí, ahí ¿Dónde? Es un normal Toma, ¿te he visto el pico? ¿Dónde estás? Aquí ¿Dónde? Márcame Voy Ahí, ahí Justo ahí, eh Tío, aquí en el bosque perdido Sigue las antorchas ¿Me ves o no? ¿Me estás tomando el pelo? Que no, que te lo juro Hay un checkpoint Pero no, a ver si me guarda Ah, mira, ya está ¿Dónde estás? Que por aquí no hay nada Gilipollas Aquí, hola Chetpoint aquí ¿Ves? Ah Bosque perdido Sigue las antorchas Yo solo veo una antorcha No sé tú Ah, está aquí adelante Está aquí adelante Aquí Ahora Izquierda Ojo los ojos Ojos, ojos Tito para Izquierda El Ramón Derecha Nos acercamos al fin, eh Por ahí no era Y he perdido todo el escudo Por su normal Tira Ahora me tiran los plazas Sí, pero es que no se promete yo, ¿no? Bueno, no me los tiras Porque acaso viene otra oleada Hostia Vale, las antorchas Síguelas, síguelas Yo lo estoy siguiendo A ver si yo ¿Me llegas a ver en algún momento? No No, no Dios, qué rayada de mente Es otro punto La Berlinton Sigue siguiendo las antorchas Pero las antorchas azules Supongo que sean Las que te matan Sí, sí, sí Solo las Vas a llegar a un sitio Donde hay 6.000 antorchas azules ¿Has llegado ya? Sí, sí, sí Sí, sí Uno, dos, tres, cuatro Sí, 500 ¡Eh! Que estoy yo aquí otra vez Ven por aquí Por aquí Me he equivocado de camino Por aquí Por aquí Por aquí Ya Aquí es donde me he perdido Aquí No, no Eso es para poder ir para atrás No Por aquí Si hemos venido por aquí Es un normal ¿Seguro? Sí Puedo ir donde me río yo antes Es un oso Sí Hostia Hay que ir para allá, ¿no? A la izquierda ¿Esto qué es? Acércate al oso Es un cojo No, no te tienes que acercar ¿Pero por qué no puedo estar por ahí? ¿Me puedo colar detrás? Sí No, no, no No te puedes colar, ¿no? Sí, sí, sí Te puedes colar, cabrón Cuidado Te has colado Te tiro una splash ¿Te tiro una splash? No, no, no Acércate al oso primero Acércate tú Que no tienes vidrio Yo tengo toda la vida a tope Vale Qué hijo de puta Espérame Es que te pierdo por la alcachofa esta ¿Dónde estás? Buuuh Que estoy trabajando en el oso Te perdiste, güey Aquí Bosque perdido Juanjo pendejo Es un chichito Por aquí nada Gordo Antiguo hogar del señor Ludlric El oso ¿Dónde? Ahí, detrás tuyo Eso sí va a matar Ya verás Acércate tú Que yo llevo el escudo de la vida a tope No, no te acercas tú, gilipollas Hola, güey Ah, no, ya lo maté Eh, aquí hay otro check point ¿De check point a check point? Eso es porque Hay dos check point Eso es porque Ah, güey Hasta encontrar Tres notas de diario No sé la verdad Qué puta madre Una, diario uno Mi mami siempre me encierra aquí Cuando toco sus cosas Qué injusto Me cago en sus muertos Es una historia de miedo Más miedo que poder Más miedo que ver tu cara Diario 2 Ayer vi a papá tallando un autaúd Me pregunto para qué será Pues para enterrarte Vale, la difícil va a ser la nota 3 Esa va a ser la difícil Esa es la que está por ahí escondía Ah, qué tiro de la de moscas de mierda ¿Cuál es la mierda? Oh, 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 oh Esto se quiere un mierda Mira si veo la nota 3, tío Que es la que queda Yo sé por dónde Por dónde Por la ventana No se puede salir Proba yo ya La nota 3, tío Ok, hombre, tengo Voy a comerme la mesa entera Eh, por aquí Eh, me he quedado Espérate, espérate Eres el señor Hackerman Hackerman Tú no me has adquirido su hija No se puede Eres retrasado Me estás bloqueando tú Sí, claro, yo Yo Seré Ahora Seré yo Sube, sube No puedo ¿Te vas a dar la nota 3 aquí? No, esto no vale para nada Cago en tu muerto ¿Quieres subir yo? Diario 3 Me espero, me espero No puedo, no puedo subir Ven Diario 3 Mi padre me ha cerrado en el pan Y no paro de ver Tengo miedo Ha matado a su mujer Con esa pala, mira Está ahí en el sangre Sí Vale, ya hemos oído las 3 notas Ya podemos bajar, ¿no? Es verdad Y no tengo mi osito Hostia, ¿por qué he bajado? ¿Dónde estás? ¿Qué? ¿Dónde estás tú? Abajo ¿Cómo que hago? ¡Me cago el tío! ¿Qué es eso? Toma, toma Tómate del escudo Toma ¿Qué pasa? ¿Hay mucho de por mí? Baja, baja Se mata, se mata un poco Espérate, se mata un poco Solo un poco Hostia ¿Qué viene? Tírame el escudo Tírame el escudo ¿Lo guardo por si morimos? Que no, que va a ver Que eso es un zapatazo Nos mata Vale Me guardo lo último Me guardo lo último Que yo estoy a tope ¡No baje, no baje, no baje, gilipollas! Ven a por mí, hijo de puta Guardo de mierda ¿Puedes subir? ¿Puedes subir? No Yo le voy a bajar Que si no, no va No Ahora qué No me das acuerdo de mierda Sube, sube Que sube, que sube Que sube Se bugea ahí, ¿verdad? Ahora entiendo lo que ocurrió Acaba con la locura de mi padre Te lo ruego Pues si tu padre está muerto ya Si hemos visto ahí El cementerio Acércate a los ojos Acércate a los ojos Acércate a los ojos No, porque no sé si he guardado o no Acércate 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 a los ojos que no te va a hacer nada Ven, acércate a los ojos Que no te va a hacer nada Ven, acércate a los ojos Cojón patín que yo llevo la vida a tope Acércate tú No, yo llevo la vida a tope Y yo Acércate que no va a pasar nada ¿Has visto? ¿Has visto? ¿Has visto que lleva puñales en los ojos? ¿O qué es eso? Sí, lleva espadas en los ojos clavar ¿Es verdad? Lleva puta espada Vale, que sale por aquí Hola chicos, tío Madre mía Reunión de artefactos Para desbloquear el portón ¿Eh? Colocar artefactos del aire Pero nos falta uno Pero nos falta uno Ah, se ha abierto esta puerta Tenemos que ponerlo tú ¿Cuál te ha puesto, tío? ¿Este artefactos de qué? El mío era del aire No sé Yo no he leído ¿Qué hay en la ventana? ¿Qué hay? ¿Qué es eso? A ver, tío Quiero acercarme ¡Ahí fue! ¡Es muerto! ¡Es llena! Vengo Yo me voy a venir aquí Para dar la vuelta Alguien lo grande Supongo que será por ahí Si estaba la playa por ahí Es por ahí 100% He dicho 100% Es por aquí Hostia, un centinela Tengo fresqueras ¿Por dónde? Por aquí ¿Por dónde mata el zombí? Sí Nada, aquí solo había fresqueras Pero voy a seguir andamnizando por aquí Tengo una fresquera Vale Vale Aquí hay centinela de cosas ¿Cuántas balas tienes? 11 y 30 Checkpoint ¿Dónde? ¿Dónde? Aquí, la puerta ¿La puerta? ¿Dónde? Ah Vale Tengo que subir por aquí Por estas escaleras ¿Dónde estás? Estoy aquí Aquí parado No te veo Con una hoja en la cara ¿Quieres venir? Estoy bebiendo Bueno Aquí ya Se ha abierto esta puerta ¿Y esta? ¿Cuál? ¡Arriba! ¡Dedina! ¡Dedina! ¡No me voy a subirlo! ¡Ostia! ¿Cómo es raparte, no? Vale Digo, si yo le he disparado Tiene que estar tocado Entra, entra ¿Qué está por medio Eh, antorcha de azules Nada Tiene que ver, enorme ¿Eh? Estás en el castillo del rey Omega Luldrick ¿Qué oscuras historias encontrarás por estos túmulos? ¡Oh, el principio! Sí, 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 exacto Ixal 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 A no ser ¿Qué muestra? No salgo Si salgo aquí Tengo que dar todo el vuelto No, no Hay una antorcha aquí No, es más que estás en el principio Ya, pero que hay una antorcha ahí Ahora se ha tenido Se ha tenido que desbloquear algo nuevo ¿No? Se ha tenido que desbloquear algo nuevo Invocar el hielo de Vedas Vale Tengo que poner las fresqueras Supongo, ¿no? ¿Pero dónde? Ah, y subimos por ahí Mira, mira, ahí arriba Ahí arriba, mira Sí, volamos al cielo, vale Venga, vamos a ponerlo Aquí 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 Ahí va Venga, no vas por el culo Como no seas aquí donde hay que poner la fresquera Hay que empezar de nuevo Nos suicidamos, ahí está No, porque la fresquera ya seguiría Hostia, es que me estampo, tío Contra la escalera Dice en medio Sí Ah, no es contra la escalera Nos damos contra el borde En plan, contra la esquina No, no te pongas, no te pongas en medio No, con eso no Con lo de la escalera Con lo de la escalera Ay Te das con esto, mira, con esto Con eso ¿Cómo lo has hecho? ¿Por qué no te ves? Pasando por el Pasando entre las dos cosas No te pongas en medio, no te pongas en medio Ahí va, ¿has visto? ¿Me chocó? ¿has visto? Ahí ¿Has podido? No Quédate de gilipollas Quédate de gilipollas No Me chocó con la esquina Me chocó con la esquina Ahí arriba No Ya ve, yo también Ahí arriba Ahí va No, no, no No se ve que venía ya ¿Qué habla así? Buah, estas partes son las que me cuestan a mí Pues toma No me lo creo Y me lo paso, pero de largo Y me lo paso, pero de largo Muchacho Ha hecho dos putas horas, tío No, si Es el pinet Sí Lo tengo en lo mío No me lo creo Que me he estampado contra el techo Por aquí llega un respawn A lo mejor Sí, pero a lo mejor Cuando abramos el porto A lo mejor hay que seguir Hombre, tenía toda la pinta De que va a ver que termina algo A ver si me puedo pasar este salto de mierda, tío Ha hecho que me chocó todo el rato Contra el mismo pico Pero una vez que me lo paso Me está un poco contra la mierda esa, tío Me cago en la puta Ahí va, ahí coge los huevos Joder Chavales, lo vamos a trollear Vale Me estoy mosqueando, eh Ahora sí, menos mal Qué buena Espérate No coges el huevo, espérate Si esto lo he visto yo es de ahí arriba Mira, ¿sabes dónde estábamos antes? Mira, ahí No, ahí Mira el parkour El primer huevo es ese, está allí Sí, correcto Vale, por aquí no Ha salido el último artefacto que compone la trifuerza Tío, ahora tengo más fuerza Te pido un picazo de tiquito ochenta Vente por aquí Sí Y deja de venir ¡Acho! ¿Qué? Nada, que estoy fuera ¿Por dónde es? ¿Por dónde es? ¿Dónde estás? No sé, me tiro por ahí Me tiro por ahí Me tiro por ahí Me tiro por ahí ¿Dónde has dicho? What the fuck Ah, estoy aquí en el portón Ah, estoy aquí Tomei contigo Me voy a tomar el salpicón, eh Ah Como te hacen trescientos zombies No tenemos más salpicón Ponla, ponla 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 ¿Uno? ¡Oh! Eh Nada Hola, guapetona Eh, llevo un martillo En la mano El martillo de Thor Torpedo Torpedo Para miniatura Foto, foto para miniatura Si yo no voy a... O sea, que puede estar foto Como puede estar foto Para miniatura Y ponerla Échamela a mí, échamela a mí Y cómo me la pasa Vale, te he hecho Pero pongo que es un normal ¿Me pongo yo? Sí, ponte aquí a lo mío En plan Pero es que entonces Claro, no puede Sí, sí Sí En plan, sabes que no se echa a Catula Pero a lo mejor es un mal Bueno, o sea ¿La has echado? Sí Pues luego a ver si me la puedes compartir por aquí Por el menú de Play Vale, vamos por aquí Pero tú sabes con él Si me la pasa, sí Claro Bueno, no sé sacarla de la Play Pero bueno, sí se puede sacar Dos pruebas Bueno, boys Eh, algo Ha recogido el artefacto de la Tierra El esqueje de Ha sonado como algo chungo, eh Por aquí Ahora estás listo para ascender A las heladas escaleras ¿Dónde están? Escúchame, esto tiene pinta de arreglarse de año No nos va a faltar, no nos va a faltar parkour este ¿Dónde están las heladas escaleras? Pero puedes hacer una serie con esto Claro Están aquí, están aquí, están aquí ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? Eh, esto no estaba ardiendo antes Sí, podría hacerlo, pero no lo sé Por aquí ¡Hala! Eh, pero aquí a la izquierda hay, pero aquí a la izquierda hay cosas Vamos a investigarlo todo Si no quiere nada Eh, leer Creado por Geralt de Riviera ¡Ah, hijo de puta! Tú le pones Sabes quién es el de Riviera, ¿no? ¿Quién? El de The Witcher Sí Muchas veces por jugar Esperemos que haya disfrutado y eso ha terminado Hay dos que cada vez son hacia este Y dos en el norte hacia el 20 Pues el cuervo oscuro Se está dando un festín sobre la helada hija del rey Está la hija arriba, creo Y se lo está conmigo en el cuervo No luna en el cielo calmo Nada se refleja en el agua oscura Los pecados de su alma con siete El pecado sobre él es uno En la mente hizo el rey Oscar Wilde, en 1881 ¿A que una poesía hay dos? Oh my god, oh my fucking god De manzanas ¿Qué te pones manzana, tú? Tienes siete ahí Sí, oye Y esta es la manzana de Adaniel Sí Puede ver una cañada A ver, papito Papito gris ¡Hostia! Hola Hola, buenas tardes Hola, ¿cómo estáis? ¿Cómo estáis? Ojo, pasamos a la zona de la edad Y se viene el combate final Checkpoint Eh, mira ese Los triángulos de Adaniel ¡Hostia, mira eso! Eso tiene pinta de irse a la isla Espérate, 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 espérate 20, 20, 20 Pero ¿y en más nada? No me lo creo Hijo de puta Dar es queje ¡Eh! Arriba de fuerza, la espada del destino A la mitad como corro ¿Dónde estáis? Y al tocarme he podido unir los dos mundos de nuevo Aquí Que pico un espado He cumplido mi cometido Acá va lo que empezaste Derrota a Lurdrick El rey del vallamoreal Vale, pero si me dices dónde está Lo puedo derrotar ¡Eh! ¡Aquí! Ven, hijo de puta Me estoy partiendo, ¿eh? Madre mía, estoy llevando la del pulpo El útero este Una foto, una foto Ponte, vamos a echar una foto Vale, vale Rápido que me pega, ¿eh? Hostia, esta está guapísima, ¿eh? Ponte enfrente, cabrón Ponte enfrente mío Ponte enfrente, ponte enfrente Échame una de frente ¿Dónde? ¿Enfrente a dónde? Allí, donde está el árbol Ahí, no por ahí A ver si, échame una foto aquí de frente Con mi colega Lurdrick ¿Qué gemelago que tiene ya? Os lo reventamos Ojo, está más muerto que Martín Y a chuparla Gracias, amigo Baja, baja Ahora es cuando baja la palla Si baja la palla Le pide un zapatazo Que le lo pide Se me va a apagar la tele Ya está Ya está, ¿no? No ¿Qué es eso? Ah, eso es donde estaba el huevo Socorro Me caigo aquí abajo No puedo subir No puedo subir Me caigo aquí abajo Ya me jodería, tú Ya me jodería tener que empezar de nuevo ¿Dónde está, eh? Pues yo creo que ya está, ¿no? Pues ya está guay Sí, una hora y media Dos horas ¿Dónde está, eh? ¿Vente, vente? Eh, si me acerco aquí Se ilumina a través de esto ¿Y esto? Que bueno, en central creativa, ¿no? Pues ya está, hemos terminado Yo le digo Vámonos Hostia, pues Ha estado guapo, eh Pero Qué parizote Pues nada, chavales Por aquí lo vamos a dejar Ha estado guapo, eh Dos putas horas Tenemos que hacer más Pues nada Por aquí lo vamos a cortar Y ya está Vale Ya te voy a despedir Vale Gracias por despedirte Vale, hasta luego